En este ámbito también, en este querido ámbito que es la Feria del Libro, durante mucho tiempo, a la enorme diversidad de autores, de visiones, de miradas que había en los libros, se le correspondía, a la inversa, un monopolio de la realidad. Que algún es tan vecino por acá, algún es tan vecino que siempre estuvo y que siempre estará seguramente, de Clarín y de Mañeto, imponía que a esa cantidad de libros se le acompañaba una única mirada de lo que venía a ser la realidad. Y acá también, en esta querida Feria, como venimos haciendo el año 2003, como viene haciendo desde que entró a transformar la Argentina el compañero Néstor Carlos Kirchner, y como viene profundizando día a día la compañera y presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nuestra tarea no ha sido otra que la de buscar cada día más pluralidad, cada vez más voces, cada vez más ideas, cada vez más conceptos, esa enorme diversidad de miradas que están, reitero, en cada uno de los libros, que también sean de la realidad. Que nunca más en la historia argentina la realidad la escriban solo los poderosos. Y a nosotros, amigos, amigmas, argentinos, argentinas, nos tocó la suerte de cuando nos pregunten dónde estuvimos cuando recuperamos YPF, nosotros les decimos que al lado de Cristina, al lado del pueblo y al lado de los jóvenes. Tenemos que tener en claro que a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, esta es la Argentina en la cual no tenemos miedo. No tenemos miedo y no vamos a dejar que nadie nos calle. Y porque no tenemos miedo, pudimos recuperar el valor institucional de la figura presidencial en la República Argentina. Porque no tenemos miedo, pudimos crear 5 millones de puestos de trabajo. Porque no tenemos miedo, pudimos incluir a 2 millones y medio de adultos mayores de nuestro país. Porque no tenemos miedo, pudimos recuperar los fondos previsionales para que sea el pueblo argentino quien toma las decisiones sobre ese dinero. Y porque no tenemos miedo, la Presidenta de la Nación nos volvió a dar una empresa energética, 3 letras, YPF, una palabra, ¡Argentina! Y porque no tenemos miedo, nadie ni nada nos va a hacer callar. Ni una, ni dos, ni tres, ni 60 tapas del diario Clarín nos van a hacer callar porque tenemos nuestra verdad, tenemos el acompañamiento del pueblo y tenemos una líder que siempre va a tomar decisiones del lado de las mayorías. Por eso, estar aquí hoy inaugurando este stand, sin duda, el más moderno, pero también el que más visión de futuro tiene, porque tiene la visión de futuro de un país que va a seguir creciendo. Quiero decirles, fuerza argentinos, fuerza Cristina, fuerza la Feria del Libro, felicitaciones por lo que están haciendo, fuerza a todos y a trabajar por este país de los 40 millones. ¡Vamos todos juntos!